Estamos haciendo historia. Aguascalientes es ahora el tercer municipio en el país en pagar el total de su deuda pública. Este logro se da gracias a la eficiente administración y manejo responsable de los recursos públicos, pero también al compromiso de los ciudadanos que puntualmente acuden a pagar sus contribuciones. Porque tú nos importas. Aguascalientes es hoy una mejor ciudad. Ese es el compromiso que hemos asumido y con esa misma responsabilidad seguiremos trabajando. Siempre sensibles, siempre cercanos y anteponiendo siempre el bienestar de los ciudadanos del corazón de México. Muchas gracias por su confianza. Gracias.